¿Qué varita? Gracias. Adiós, prego, adiós, córno. ¿Cuánto que valen las papitas con queso? 20, 20. ¿Alecina, qué coro? Deme, pues. Bien, y aquí está la famosa pupusa salvadora. Un millón seiscientos mil personas en Nicaragua sobreviven con tan solo un dólar y setenta y siete centavos. ¿Cómo lo hacen? Hay azúcar a quince la libra, frijoles a dieciocho y el arroz a quince. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a su canal de YouTube y a un nuevo video. Mi nombre es Jaciel. ¿Qué tan cara es la vida en Nicaragua? Una pregunta muy interesante que puede tener muchas respuestas porque no todas las personas ganamos lo mismo. No todos tenemos los mismos ingresos y tampoco los mismos egresos. Tenemos trabajos diferentes. Pero una realidad es que un millón seiscientos mil personas que viven en Nicaragua están sobreviviendo con un dólar y setenta y siete centavos. Eso en Córdoba no son ni siquiera setenta Córdobas. YouTube está inundado con los supuestos challenges o retos de comiendo por tanto, sobreviviendo con tanto, con cinco dólares en equis país. Pero lo que hicimos hacer un poco diferente el día de hoy, ya que lo que es un reto de entretenimiento para muchos, para algunos creadores de contenido, es la realidad. Es la realidad para miles o millones de personas alrededor del mundo. Por ejemplo, tan solo aquí en Nicaragua, un millón seiscientos mil nicaragüenses sobreviven con un dólar y setenta y siete centavos, que no son ni setenta Córdoba. ¿Cómo harán estas personas? ¿Qué hacen para sobrevivir? Entonces, en el video de hoy vamos a ver de qué forma podemos gastar esos setenta Córdoba. Prácticamente, bueno, no me echen latín en el pelo, así que no me queden viendo en la parte de arriba, por favor. Vamos a ver esos setenta Córdoba cómo se pueden gastar. De una forma, andando en la calle y de otra forma, comprando en una venta. Ya que un millón seiscientos mil personas tienen o hacen ese reto en la vida real todos los días de su vida. Con setenta Córdoba tienen que sobrevivir. ¿Cómo haríamos nosotros andando en la calle? ¿O qué compraríamos en la venta? Para ver si podemos comer los tres tiempos con setenta Córdoba. ¡Ven a con leche, ven a con leche, naranja! Acaba la naranja. ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Adiós el fresco, adiós Córdoba. Adiós. No sé si será la mera naranja, la fruta o llevará el fresco en polvo. Ese que se disuelve en 10 Córdoba. Vamos a probarla. Me parece naranja. Es tan parecido a la naranja y parece que una estaba mala, remadura. Me parece. Ok, ya nos echamos entonces los primeros 10 Córdoba. Tenemos siempre cincuenta y cinco Córdoba a nuestro favor. Y vamos a comprar unas papitas con queso. Doña Nora, ¿cómo está? No se acuerda de mí, ¿verdad? Ah, no se acuerda de mí, doña Nora. Yo ya la había comprado a usted. ¿Cuánto que valen las papitas con queso? Deme, pues. Papas con queso. Sí, una, una papa con queso. Esta papita con queso y salsa de tomate. Vamos a irla a devorar. Papitas con queso. Esta vale en 20 Córdoba. Ya tenemos 30 Córdobas en el presupuesto de hoy. Vamos a ver qué más nos queda por comprar con otros 35 Córdobas. Hemos comprado un fresco, compramos una papa con queso. Llevamos 30 Córdobas. Estamos viendo aquí que venden pupusas. Las pupusas es una comida que no es tan cara. Es una comida barata. Son pupusas salvadoreñas, se le conoce, porque obviamente las pupusas son de El Salvador. Vamos a ver qué precio tienen. Y vamos a ver, porque solo nos quedan 35 Córdobas. O 40 Córdobas para terminar con el presupuesto de hoy. ¿Qué valen? 30 y 40. Ok. 30 y 40. Dame una de 40, pues. Bien, aquí está la famosa pupusa salvadoreña. Como ustedes pueden ver, prácticamente, bueno, la que pedimos es de queso. Hicimos unos cambios técnicos ahí. En vez de 40, pedimos una de 30, porque descubrí que si pedía una de 40, me iba a ir a pie a la casa. Bien, entonces, haciendo un breve resumen de lo que consumimos ahora, prácticamente fue una pupusa, 30 Córdoba. Las papas con queso, 20 Córdoba. Y el fresco, 10 Córdoba. Ahí tenemos 60 Córdoba. Los otros 10 Córdoba los estamos destinando para el pasaje de regreso a casa. ¿Cómo utilizamos ese dólar con 77 centavos comiendo en la calle? Una persona. Realmente no es nada. ¿Cómo podríamos sobrevivir un día comiendo 70 Córdoba? Todavía no lo puedo creer realmente. Es muy triste y decepcionante a la vez. Por eso lo dije al principio, lo que es un reto entre comidas para algunos creadores de contenido. Realmente entretenimiento. Pero las personas, millones de personas, están sobreviviendo o incluso menos de un dólar alrededor del mundo. Menos de un dólar al día. Es hora de reventar el botón de me gusta, compartir este video con tu familia y amigos en las redes sociales. Suscribirte al canal es completamente gratis. Activa las campanas de notificaciones para que YouTube siempre te diga cuando saque un nuevo video. Ok, aquí entonces tenemos lo que podemos comprar en una pulpería. Azúcar 15, frijoles 18, arroz 15, esto es por libra. También tenemos lo que son los cafés, estos valen 1 Córdoba, hay de 2 Córdoba, la avena granulada 7 Córdoba, la delizoya vale 10, la leche nido 10, cajas de fósforo 2 Córdoba, sopa madre y la pequeña vale 7, la grande vale 12, los consomés valen 4,50, las sopas maruchán 27 y la de bolsa vale 14, salsa natura a 12 Córdoba, los precios de los aces varían de entre los 7 a 28 Córdoba, papel higiénico, huevo a 5 Córdoba, los panes a 1 Córdoba. Vaya dato perturbador. Ok, ya nos echamos entonces los primeros 10 Córdoba, tenemos siempre 55 Córdoba a nuestro favor y vamos a comprar unas papitas con queso. Doña Nora, ¿cómo está? No se acuerda de mí, ¿verdad? Ah, no se acuerda de mí, doña Nora, yo ya la había comprado a usted. ¿Cuánto que valen las papitas con queso? 20, 20. A lo chino me tomo. Deme pues. Papas con queso, sí, una, una papa con queso. Papas con queso, 20. Hay con pollo y hay con chorizo. Yo creo que con chorizo vale 25 o 30. 30 vale. 30 y con pollo. Y con pollo vale 50. Gracias.